Project Shadow se ha estrenado hace escasos días, pero después de ese gran final abierto que nos dejó, es imposible no pensar en una segunda parte, por lo que si creías que la historia de Shadow iba más encaminada a la historia de Sonic Adventure 2, creo que con ese gran final nos ha dejado claro que el camino a seguir es la historia del videojuego de Shadow. Después de lo sucedido en Project Shadow, lo que sigue ahora es la invasión de Black Arms al planeta Tierra, los cuales son unos alienígenas liderados por Black Dumb, el cual podríamos ir adelantando que es como si fuera el padre de Shadow. ¡Ay cabrón! Pero antes de esto, déjate resumo quién es Black Dumb. Este villano es el ser más antiguo de su especie y tiene una obsesión con el planeta Tierra, pues la ha estado visitando durante 2.000 años y se dice que la visita cada 50 años. De hecho es tanta su obsesión por apoderarse de la Tierra, que tanto las islas Glippy Canyon y Sky Troop, que vimos en el videojuego de Shadow, se dice que fue un templo y una isla flotante que Black Dumb implantó en la Tierra, para que a futuro le sirvieran como armas para poder apoderarse de la Tierra, algo así como un caballo de Troya. En Project Shadow vemos que Geralt habla por ejemplo con los equidnas para encontrar y mejorar su incansable búsqueda por crear la forma de vida definitiva, pero lo que muchos no saben es que bajo las sombras, Geralt hizo un trato con Black Dumb y el trato fue el siguiente. Black Dumb se dice que es el ser más fuerte de todo el universo y quiere conquistar todos los planetas, pero no solo eso, sino que se dice ser inmortal, pero Black Dumb necesita del poder de las Esmeraldas del Caos para poder llevar su base llamada Black Comet a la Tierra, pero esa gran base no podría llegar y traspasar la Tierra sin el poder de las Esmeraldas del Caos. Es por ello que Geralt le pidió de su sangre a Black Dumb para así por fin encontrar la forma de vida definitiva y poder crear un ser inmortal como lo es Shadow, a cambio de que cuando Shadow estuviese terminado, sería el mismo Shadow el cual viajara a la Tierra y que después de pasar 50 años, Shadow obtuviera y le entregara las Esmeraldas del Caos al mismo Black Dumb. Es por ello que al final de Project Shadow, Black Dumb está hablando directamente con Shadow, el cual viene a cobrar el favor que le hizo a Geralt. Lamentablemente en ese momento Shadow no recordará su pasado y Black Dumb lo va a manipular en que si le entrega todas las Esmeraldas del Caos, él le va a contar y le va a mostrar lo que pasó en la estación espacial ARC. Shadow va a colaborar con Black Dumb, pero después gracias a un video de Geralt que pone el equipo Coyotix, Shadow se da cuenta del verdadero plan que tenía Geralt, pues Geralt realmente le había mentido a Black Dumb para poder obtener la sangre de un inmortal. Esto debido a que el verdadero plan de Geralt es que sabía que Black Dumb llegaría a la Tierra y que aparte lograría llevar su base a la misma Tierra, por lo que el cañón de la estación espacial ARC fue creado especialmente para destruir la base de Black Dumb y que Shadow no fue construido para ayudar a Black Dumb, sino para derrotarlo. Es ahí cuando Shadow se dará cuenta de los malignos planes que tenía Black Dumb, que aparte de apoderarse de la Tierra, quería tomar a los humanos como comida para los Black Arms, por lo que el resto es historia. Black Dumb se va a convertir en Devil Dumb y al dejar las esmeraldas del caos libres, Shadow las tomará para convertirse en Super Shadow y así vencer a Black Dumb y utilizar el Caos Control para llevar fuera de la Tierra el Black Comet y que el cañón de la estación espacial ARC lo haga pedazos. Así que esa vendría siendo la historia si llegase a existir Project Shadow 2 y esa es la razón por la cual Black Dumb es considerado el padre de Shadow, ya que lleva la sangre de un inmortal y aparte creedó los poderes que tiene gracias a él. ¿A ti te gustaría ver a futuro un Project Shadow 2? Si es así o no es así, házmelo saber y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!